Mi madre me maltrató por años. No quiero tenerla cerca. Hola a todos. Para empezar, soy una mujer de 27 años. Actualmente estoy casada y tengo un hijo de 7 meses. Estoy viviendo en mi propia casa con mi marido y tengo una vida estable. Hace solo 3 meses, mi madre volvió a aparecer en mi vida. Ella estaba feliz de volver a verme y mucho más cuando se enteró que tenía un nieto. Apenas puso un pies en mi casa, le grité para que se largara. La empujé con fuerza y cerré la puerta en su cara. No quería verla y mucho menos escucharla. Estuvo gritando media hora en la puerta, diciéndome que soy una malagradecida y una pésima hija. Ella luego se fue. Cuando mi marido llegó del trabajo, me encontró llorando en una esquina de la habitación. Nuestro hijo, obviamente, estaba durmiendo en su cama. Cuando me vio temblar, se acercó a mí y trató de consolarme. Yo nunca le conté lo que había vivido con mi madre. Me tomó unas horas poder calmarme y cuando estaba mejor, le comencé a contar todo a mi esposo. Mis padres se separaron cuando yo solo tenía un año de edad. Obviamente, mi madre se quedó con mi custodia y mi papá se fue a vivir a los Estados Unidos. De Canadá, mi madre regresó a Puerto Rico y allí comenzó mi infierno. Ella solía salir de fiesta muy seguido, dejándome a cargo de una vecina a la cual llegué a considerar como una abuela. En los días que ella no podía cuidarme, yo me quedaba sola en casa. Aprendí a cocinar gracias a los programas que solía pasar por las mañanas. Pero a veces habían días en los que no comía. Los vecinos me oían llorar y gritar preguntando dónde estaba mi mamá. Cuando ella llegaba, estaba borracha, completamente fuera de sí y se acostaba a dormir. Yo no me atrevía a molestarla porque un día que lo intenté, ella me jaló del cabello y me obligó a tomar agua hasta que el hambre se me fuera. Eso continuó hasta que cumplí ocho años. En ese momento, mi papá volvió de los Estados Unidos porque no le llegaba noticias de mí. Hace meses y uno de sus amigos le había comentado que estaba muy mal. Apenas abrí la puerta de mi casa, él me tomó en brazos y me abrazó, rompiendo en llanto, pidiéndome perdón. En ese momento también lloré bastante, aferrándome a él como si fuera la única persona que me quería. Ese día yo estaba sola otra vez, ya que mi mamá había salido con uno de sus pretendientes. Mi papá me había llevado rápidamente al hospital para que me hagan exámenes médicos y los médicos se aterraron cuando me vieron casi en los huesos. Los moretones en mi cuerpo se veían a plena vista, pero lo que más le asustó fue ver que tenía una pequeña fisura en la cabeza. Les tuve que contar que mi madre me había golpeado con una muñeca en la cabeza ya que me había equivocado en la tarea de matemáticas. En ese momento no me había dado cuenta que me sangraba. Solo me di cuenta cuando cayó una gota de sangre en el cuaderno. Mi mamá se asustó y me llevó rápidamente a urgencias. Ella mintió de que me había caído en la ducha. Mi papá no soportó más en plena consulta, sacó su teléfono para levantar una denuncia. No recuerdo exactamente lo que pasó después, pero la última vez que vi a mi mamá, ella estaba gritándole maldiciones a mi papá y deseando que le pasara lo peor. Pasaron los años y a los 18 años me fui de la casa de mi abuelo paterno. Mi papá me dio todo el amor que nunca me dio mi mamá y logré graduarme de la secundaria y conseguir mi título de maestra de jardín. A los 22 años conocí a mi actual marido en un bar donde solía ir a comer con mi papá. Mi marido tenía 20 años y este era el mesero que siempre me atendía. Tras tres meses me pidió ser su novia y comenzamos a salir. A los 25 me casé con él. Fue una ceremonia sencilla pero llena de alegría. Todos mis familiares importantes se reunieron y me felicitaron. Pozo decidimos venir a los Estados Unidos para buscar nuestro propio rumbo. Él tiene un buen trabajo como maestro de facultad y yo me dediqué un tiempo a ser ama de casa durante mi embarazo. Cuando terminé de contarle todo lo que viví con mi madre, él solo me abrazó y me prometió que ella no se va a volver a acercar a mí. Aún pienso y no entiendo cómo descubrió dónde yo vivía ni cómo supo que tenía un hijo. Pero no pienso que nunca jamás va a conocer a mi familia y mucho menos a su nieto. Y no me importa si debo llegar a pelear por mí misma. Y bueno chicas, este es el caso de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes si estuvieran en su posición. Y nada, si les gusta este tipo de video, comenta, comparte, reacciona con un corazoncito y nos vemos en el siguiente story. Bye, bye.